Oscar, buenas tardes. ¿Cómo venimos para el fin de semana, para esta semana en una expo recargada? Sí, muy buenas tardes. Bueno, venimos muy bien. Hemos logrado dejar el predio en óptimas condiciones. Por suerte, bueno, están llegando máquinas, están armando ya las estructuras y bueno, la mejor de las expectativas. ¿La actividad comienza en el día de mañana? Así es, mañana comienzan las actividades. Dentro del marco de la semana TIC, está previsto por la mañana una serie de charlas en donde involucra todo lo que son las nuevas tecnologías, por así decirlo, dron, en fin, distintas herramientas de aplicación. Por la tarde también continúa, el día martes, con una especialización más que nada apuntando a los niveles gerenciales. Bien, y el miércoles una gran jornada que estará vinculada a la ganadería. Sí, hemos denominado una jornada ganadera, ganadería inteligente. También estoy involucrando no solamente el conocimiento que ya se viene transmitiendo, sino todo lo nuevo, todo lo que tiene que ver con tecnología. Así que, bueno, la idea es estar siempre a la vanguardia en todo esto. Y después, por supuesto, toda la actividad habitual que está vinculada a la cuestión de la ganadería, lo que es granja y la exposición agroindustrial. Sí, también hemos agregado el día jueves, una jornada que hemos denominado Agro Day, en donde va a estar con un plan político económico muy importante. Y bueno, ya a partir de viernes, sábado y domingo, toda la actividad granja, caballos criollos, concurso de asadores, todo el tema espectáculo, remate de grandes campeones. Y bueno, y la parte más linda para la familia, la parte de la granja. Se prevé récord de asistencia de gente y también de expositores para este año. Sí, ya estamos con récord de expositores. Hemos tenido que, bueno, si bien tenemos un predio que puede crecer mucho, hemos sumado un 20% más de superficie. Lo que hace, ya que tenemos, con respecto al año pasado, muy bien y bueno, y un récord también lo mismo.